¿Cómo estás? Sola. Han muerto más gallinas. ¿Otra vez? Otro maldito toque de queda. Otra noche de mierda. Estoy harta. Sí. Los invisibles están muy activos estos días. ¿Qué tal, Lucas? Lucas. Se ha encerrado en el observatorio. Dice que quiere estar solo. Se culpa de lo que ha pasado. ¿Te acuerdas de cuando todo esto estaba lleno de gente y de críos? Casi no cabíamos. Parecía un centro comercial. Sí. Parece que ya ha pasado siglos. ¿Cuánto hace? ¿Nueve años? Algún día se apagarán los generadores y moriremos. Nos engañamos pensando que todo esto se va a acabar. Puede quedar más gente por ahí fuera. Que no los hayamos encontrado no significa que no existan. Este lugar es muy grande. No queda nadie. Lo sabes. Llevamos años huyendo y los espacios sin contaminar casi no existen. Les estamos mintiendo, Mateo. Somos como los políticos que nos llevaron a esto. Si algún día llegan adultos, estos niños no nos van a perdonar. Muy bien. Podemos arreglarlo todo, ¿sí? Matamos a los niños y después nos pegamos un tiro. ¿Te parece una opción? Miguel Hernández, qué ganas tenía de conocerte. Encantado. Usted es uno de mis ídolos. ¡Miguita! Lo de usted y lo del ídolo. Yo soy como tú, Miguelillo. Poeta. No seas no títico. Gracias por ver el video. Venga, vámonos, señor Alberto. ¿Casanova? Supongo que regalando felicidad a su nueva conquista. ¿Qué? Hay que resolver lo de la continuidad visual. ¿Qué? Algo con los nobles que me ha dicho el script. No sabía yo nada. Pues sí, así es. Te los reúno, los traigo, los miramos aquí. No, no, no. Yo me voy a ir a mi silla y tú me los reúnes, haces lo que quieras, me los llevas allí y allí lo vemos. Que esto más que un rodaje parece el tren de la bruja. ¿Casi es cierto que usted realizó demostraciones de aerografía en Aerostil? Sí, es cierto. ¿Y dónde aprendió esa técnica? En las instalaciones de un minorista que nos suministraba los productos. ¿Cómo se llamaba la empresa? ¿Qué? Color industrial. Mutilado. Junto al producto de tus entrañas que te encargaste de esconder y que aprende a ver la luz a mi lado. En el video. Es esa maldición la que te invade. No te amas, señor mío. Lo sé. Pero tengo su cariño. Miguel, te voy a dar mi dirección de Madrid, si tú quieres. Encantado. Me gustaría que me escribieras. Me vas contando lo que te va pasando, lo que escribes. Me pones ardilla de tu obra futura porque preveo que va a haber mucha, pero que mucha obra futura. Comparto tu opinión. Me interesan mucho, Miguel. Esto es duro, pero tú luchas. Tú escribes y tiras y escribes y tiras y de punto un día, ¡pah! Aparece el duende.